Lo que agrada a Dios En mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez Y mi pobreza Lo que agrada a Dios En mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez Y mi pobreza Es la esperanza Ciega Que tengo En su misericordia Es la esperanza Ciega Que tengo Que amé mi pequeñez Y mi pobreza Lo que agrada a Dios De mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez Y mi pobreza Canta conmigo Es la esperanza Es la esperanza Ciega Ciega Que tengo Que tengo En su misericordia Conmigo Es la esperanza Ciega Que tengo Que tengo En su misericordia Es la esperanza Ciega Que tengo Que tengo En su misericordia Es la esperanza Ciega 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 Que tengo En su misericordia En su misericordia Ciega